¡Suscríbete al canal! ¡El día de hoy! ¿Vamos a estar cantando o qué pedo? Comete el somón, sí, cómetelo el somón Cometelo, cómetelo, cómetelo ¿Cómo están, muchachos? Pues vamos a hacer el showkits de estas dos Free to Play que nos vinieron En el aniversario Llamados Broly y Goku, ¿verdad? Raditz y... Raditz y Vegeta Y Broly Con su super mascota Es correcto, güey, con Clifford Clifford el perro, güey Clifford el perro gigante Es correcto, güey Bueno, chicos, para empezar La unidad que estoy llevando yo, que es Vegeta con Raditz Es una unidad que se beneficia Principalmente De todos los Pure Saiyans Que hay en el equipo Y también se beneficia de todos los Joint Forces que hay en el equipo Por lo tanto, una de las mejores unidades Que puede llevar con esta unidad Es... Katie Carifra, LR Ok Porque ella es Joint Forces Y Pure Saiyans Ok Tienes un muy buen punto, güey Lo sé Ok A ver, ¿y qué hace en su super ataque? Cuéntanos Su super ataque, la verdad, está bastante chido Porque se sube el ataque Y, este... Causa daño supremo Y le baja el ataque al enemigo Eso está muy bien Y su pasiva Te dice O sea, para empezar Es ataque y defensa más 70% Ok Y uno... Y se adiciona a sí mismo un Ki más uno Y luego Te dice Ataque y defensa más 20% Con una probabilidad De hacer un crítico 10% Por cada Pure Saiyan Que es justamente lo que les comentaba Que hay en el equipo Obviamente Él se excluye Y después Tiene... Puede... Lanza un adicional Un ataque adicional Con un super chance Un gran chance O sea, high chance De volverse super ataque Ok Por... Si hay otra unidad De Joint Forces Ok Atacando en el mismo turno Por lo tanto Kiri Karifra sería una Gran unidad para este brother Sin duda alguna La neta, sin duda alguna En el caso De Broly Es una carta Digamos Buena para eventos complicados Porque lo que hace es Ahorita déjenme Les leo el pasivo exacto Pero básicamente Lo que hace ¿Sabe que defensa más 20%? Lo que hace es Hace Dodge Y... Y quita a Guardian Y te recupera vidas Si es el... Él es el que mata Aquí está Pure Saiyan 77% HP Ataque y Defensa O Intelecto HP Ataque y Defensa 50% Eso da igual En su super ataque Tiene... Sube ataque y defensa Indefinidamente Entonces es un Semi tanque Y semi atacante Y con mediana chance De stoner al enemigo Ahora Su pasivo Ataque y Defensa 70% Y deshabilita La guardia del enemigo Que eso está Ok Eso está súper bien Sí Mediana chance O sea Si es 20% De evadir El ataque Sea super ataque Y cuando Mata él Al personaje Cuando él es el que Al final mata al personaje O mata el evento Recuperas 20% De HP Está muy bien Mi 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 Se acaban de Aventar un ataque De Un millón Diez mil Ok Oye Nada mal Nada mal Nada mal para hacer Este Estos personajes Correcto Nada más El único inconveniente Que yo le veo Al A este güey Al Al Broly Es que solo tiene Dos categorías Pure Saiyans Y Youth Youth nunca lo van a usar Si no Y Pure Saiyans Bueno Vamos a ver Pero lo que si vamos a ver En esta ocasión Es la Active Skill De Nappa y de Vegget Que le dice Güey Quítate Quítate la chingada Y Y por ese turno Tiene 100% De chance De hacer dodge Y curiosamente Tenemos 6 ataques Atrás Donde ese güey Se va a quedar Este También yo creo Que otro de los problemas De Broly Es sus links Sus links O sea Sus links de ataque Son Tough as nails Que por eso traje A Vegeta Y a Nappa Déjame Te Te voy a A interrumpir Tantitito Ajá Ajá Eh Viene ahorita Viene linkeado Con el Vegeta Super Saiyan Interes El cabrón Acaba de aguantar Un super ataque Con solo O sea Le pegó por 28 mil Ok Y los ataques Normales Le pegaron Por dos dígitos Ay mira Aguanta Chido eh Nada 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 mal Aquí en mi caso Justo Ya le tocó La mejor rotación Eh Digo Digo Nomás le puse Support De 40 Porque es un rollo Los links Pero hizo 1 millón 800 Digo Millón Millón 8 Millón 8 Millón 8 No Millón 800 Millón 8 Entonces Eh No es una unidad Atacante Pero Lo que si Es que es una unidad Eh Versátil Para lo que hace Hace dodge Estronea Quita la guardia Del enemigo Y te puede curar Si es que Hace el Final blow Creo que es un Excelente Support ¿No? Eh Si O sea digamos Support O cuando Quieres el evento Complicado Tener ese wey en mente Para decir Ok Lo puedo meter En la última slot O en la primera Para intentar el stone O si quiero matar Pues que el pegue primero Para el 20% HP O sea Claro Es una muy versátil Porque lo puedes meter Como en cualquier parte Del grupo Eso está muy bien Eso O sea Que creen cartas Que Que se acomoden Digo Lástima de las categorías Porque si es un pedo Que no tengan Como todas las categorías Es un gran pedo Pero Este En este caso Creo que Que las dos cartas Valen la pena Sobre todo Porque tienen Extreme C Y eso siempre ayuda mucho O sea que tenga 15 de super ataque En vez de 10 Siempre ayuda muchísimo Y Y pues Por lo menos en mi caso Aguanta bien El El Vegeta y Raditz Niños O sea aguanta A mi Si 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 A mi Digo Eh Dos dos Pero Se entiende Y se compensa bien Con todo lo que trae Si Si son muy buenas cartas No está difícil Sacar el Extreme C Area Porque aparte Hay varios Free to play Buenos Que todo el mundo Saca Para poder hacer Ese Extreme C Area Y no Personajes Hay todos pedorros Que nadie tiene Exactamente Si Pasa eso Muy cabrón Es horrible Cuando pasa eso O sea Los personajes Que te pedían Justamente Eran personajes Que si Y aparte Tenés Extreme C Away Que también Entonces Eran muy buenos Personajes Digo Perdón Pero Eran muy buenos Personajes Así es Así es Mira Goku se transformó Y aún así O sea Un ataque normal Si le bajó más Pero fue a 11 mil Y se aventó Un crítico De un millón Cuarenta y cinco Nada más El ataque El ataque era De un millón Y cachó Pero su crítico Terminó en un millón Cuarenta y cinco Nada mal Para un free to play Creo que nada mal Si no Para nada Está súper bien Está súper súper bien Qué chingón Qué chingonas cartas La verdad Buen Buen aniversario Para los free to play Que luego tambalean Como Como en qué carta Sí qué carta No Y qué carta Me sirve Para los suentes complicados La neta Yo creo Que ya han llenado Lo suficiente De free to play Con estas dos cartas Como para poder hacer Casi cualquier evento No Y aparte Y mi ultra instinto Se quiso aumentar Un super ataque De cuatro millones Güey Porque chinga Tu madre Güey O sea O sea Estás entrenando Todas tus cartas ¿Verdad? Sí, sí, sí O sea En este Puedes entrenar Pero güey Cuatro millones Cuatrocientos Güey Sin caminos Güey Sí güey Sin caminos Chinga tu madre Sí ya O sea Es nada mal Sí, no Nada mal Nada mal Vi como Nappa Se agachaba Güey Para evitar ataques Güey Muy bien Quítate Nappa Sí, literal Güey Así es Así es Así es Así es Nappa a un lado Sí, ¿no? O algo así Sí Nappa Muévete Algo así Puedo buscarlo Pero ¿Qué otra cosa? ¿Sabes qué? Sí Porque tú eres fan de Dragon Ball Y creo que vas a estar de acuerdo Con lo que voy a decir Es muy molesto Que Nappa Y la carta LLR No esté En Dragon Ball Seekers Sí Porque teóricamente En el manga Nappa Viene por las esferas del dragón Y lo dice No, en los dos Los dos vienen por las esferas del dragón Sí, sí, sí Dicen En un año Mis amigos Me van a Dice Raditz En un año Mis amigos Me van a resucitar Van a venir por las esferas del dragón Obviamente Les vale madre Raditz ¿No? Ellos quieren la vida eterna Exactamente Pero no están en la categoría Porque chinga tu madre De hecho Justamente Antes de matar a Picoro Le dice Ya no te preocupes Nappa Mátalo Porque todavía podemos ir a La Mikusei Y seguramente ahí También hay Esferas del dragón Correcto Correctísimo Entonces Tienes toda la razón Está mal que no estén Dragon Ball Secrets Es como Sí, pero es lo mismo Que es el físico Exacto Que es el físico Que hace el Kamehameha Y los El Junior de Agilidad Que hacen el Kamehameha En su animación Que no está en la categoría Kamehameha Pero bueno Pero bueno muchachos Ahora sí que Esto fue el showcase De estos dos Free to play Muy buenas cartas Y esperemos Que les haya gustado Este video Si fue así Denle like Suscríbanse Comenten Compartan Sí Síganos en redes sociales Y el canal de Frank De Twitch Por favor Y sigan tocanando Y como siempre Ahorre Piedras Adiós